Cada letra del alfabeto griego equivale a un número. Hace algún tiempo recuerdo cuando me dijeron es que el nombre de Mijail Gorbachev coordina con el 666. La sabiduría la necesitamos para discernir lo que es el nombre del anticristo. Dediquemosle más tiempo a Dios. Tengamos más tiempo de rodillas. Dice Daniel Rojas, dice Don Armando, estamos a puertas del gobierno del anticristo. Y mi pregunta sobre esto es si el sello del anticristo tiene que ser visual, pero podría ser en algún número clave o nombre y no necesariamente el 666. A lo que me refiero es si en el sello del anticristo será el 666 o también podría ser el nombre del líder mundial. No, específicamente la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 17, dice que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Vean ustedes, es una marca o el nombre. Son dos cosas, puede ser una marca o puede ser un nombre. Y esta marca o este nombre tiene que ser el de la bestia. Y claramente la Biblia dice que es el 666. Ahora bien, hace algún tiempo recuerdo cuando me dijeron es que el nombre de Mijail Gorbachev, el ex primer ministro y presidente de Rusia, coordina con el 666. El del no sé qué papa coordina con el 666. Sin embargo, aunque apareciera el nombre del 666 en las placas, yo he ido a mercados donde la cuenta es 666, no significa que esto sea la marca de la bestia o que esas personas sean el anticristo. Por eso es muy importante no tratar de relacionar los eventos con la Biblia, sino la Biblia con los eventos que suceden a nuestro alrededor. Y a continuación dice, la sabiduría la necesitamos para discernir lo que es el nombre del anticristo. Cuente el número de la bestia. ¿Qué significa esto? Que en el original griego, que fue el idioma o el lenguaje en que el Nuevo Testamento se escribió, cada letra del alfabeto griego equivale a un número. Y así tenemos que la B es el 5, la X es el 10, 2X es el 20, 3X es el 30, la L el 50, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre del anticristo, poniéndolo en el original griego, tiene forzosamente que sumar el 666, porque es número de hombre. El anticristo va a ser un ser humano, no va a ser un híbrido, no va a ser una persona extraterrestre, pero cuando él entre como Cristo a los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre Cristo para comisionar ahí su ministerio terrenal hasta los 30 años, el anticristo va a crecer normalmente igual como cualquier ser humano dentro del mundo de la política y la economía. No sabemos dónde está ahorita, posiblemente en el Medio Oriente, pero cuando llega el momento ya en el que se le asignó entrar al mundo, un principado satánico, Apocalipsis capítulo 11, versículo 5 en adelante, saldrá del abismo un principado satánico que en el antiguo imperio griego estuvo gobernando el imperio griego Daniel capítulo 10 y ahorita está en el abismo. Va a salir ese principado y va a entrar en el anticristo para proporcionarle el poder, la sabiduría, la crueldad, la maldad, la inteligencia que el anticristo va a tener. Y cuando comience a marcar a la gente, escuchémoslo muy bien, la gente que sea marcada lo va a hacer voluntariamente. No tengamos ahorita miedo de que si sale un chip y nos marcan, los cristianos ya estamos sellados, ya estamos marcados. Le dice Pablo Timoteo, Dios conoce los que son suyos. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas me conocen y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces no tengamos miedo. Si viene la vacuna esa y tú tienes que subirte a un avión y si no tienes la vacuna no te van a subirte al avión, te la vas a tener que poner. Pero no estás recibiendo la marca del anticristo porque ya no vamos a estar aquí. Y aunque estuviéramos, dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que Dios va a mandar un poder engañoso para que las personas que sean marcadas con el anticristo son personas que antes conocieron a Cristo, lo rechazaron y voluntariamente están aceptando la marca de Satanás. Así que nosotros ya estamos bien seguros en las manos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. No tengamos miedo de la tecnología del siglo XXI. Dice Daniela Ríos, dice, hola, buen día. Siempre conectada de Medellín, Colombia. Tengo una pregunta que me tiene inquieta. ¿Crees que es mejor o que vale la pena seguir teniendo metas, visiones o planes en el mundo secular? Pregunta ella. O tal vez es mejor desistir y seguir enfocada en el mundo espiritual. Perdón si es algo ignorante, pero me inquieta. Dios los bendiga siempre. Sí, muy buena pregunta. A D.L. Moody, un gran evangelista del siglo XX, en la época de los 20s, 30s, le preguntaron eso a D.L. Moody. ¿Usted qué haría si supiera que dentro de una semana viene Cristo? Y a Moody le gustaba mucho todo lo que es la jardinería, en sus hobbies, le gustaba meterse con las plantas, etcétera, etcétera. Y él dijo eso. Pues yo me levantaría y tendría desde luego mi devocional lógico con el Señor. Y después siempre él iba a ver sus plantitas, etcétera, etcétera. Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo porque a lo mejor viene, a lo mejor no viene, a lo mejor tarda. Y así nosotros podemos contestar. No interrumpamos lo que tenemos que hacer. Hace poco una persona me preguntó, y Armando, yo ya quiero entrar al ministerio, etcétera, etcétera. Tengo una profesión. Y le dije, si entras al ministerio, ¿tienes para sostener a tu familia? No lo tengo. Entonces sigue tu profesión. Porque lo más importante es sostener. El que no sostiene a la familia es peor que un incrédulo, le dice Pablo a Timoteo. Ha negado la fe. Es más. Entonces, cuando Dios te llama, Dios provee. Entonces, sigamos haciendo. Si estás estudiando, sigue estudiando. Si estás trabajando, sigue trabajando. Sigamos haciendo. Pero, eso sí, dediquemos más tiempo a Dios. Tengamos más tiempo de rodillas. Más tiempo en analizar nuestro corazón. Más tiempo de poder profundizar en la palabra de Dios. Porque no sabemos. Y como no lo sabemos, acerquémonos hoy más que nunca. Porque la luz y la morada de Dios es donde vamos a encontrar esa paz y esa dirección que Él nos va a dar para el día de mañana. Don Armando, aquí yo tengo una pregunta. Porque usted conoció a mi papá. Usted salió a caminar con mi papá también. Y a mi papá le gustaba salir solo. No sé si cuando usted fue, se ponía a hablar con usted. O usted nada más iba atrás o iba adelante. Porque a mi papá no le gustaba ir con mi mamá. Porque ella se ponía a hablarle. Y él decía, ese es mi tiempo con el Señor. Me gusta a mí estar con el Señor a solas, ¿verdad? Y es el tiempo que... Entonces, caminaba una hora. Una hora él estaba orando. Ahora, era su momento más firme de oración que él tenía. No era arrodillado, no era acostado, no era de pie, era caminando. Usted estuvo un día conmigo. Fuimos a... Hemos ido dos veces a ver las vaquitas que yo tengo. Una vez las encontramos y otra vez no las encontramos. Pero la cosa es que fuimos a... Vamos ahí. Cuando yo voy ahí, don Armando, Es un tiempo muy lindo que yo tengo con el Señor. Desde cuando voy manejando y viendo la naturaleza. Y yo prefiero ir no hablando con nadie. Yo prefiero ir con alguna música, con alguna cosa que voy viendo en el fondo. Y es un tiempo que uno tiene con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa que si está haciendo algo de trabajo no es espiritual? Yo creo que si estamos trabajando... Yo soy espiritual cuando estoy trabajando. Si yo voy a ver a mis vaquitas, este... Yo... Son momentos espirituales que yo tengo. Si yo veo un árbol, son momentos espirituales que yo tengo. Si veo el crecimiento de un pasto, si veo una hierba. A mí Dios me habla con la naturaleza. Entonces, a veces no sé como que... ¿Qué significa estar en lo espiritual nada más? Y no en los... ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que dijo? No, él dijo enfocados en lo espiritual o teniendo una meta en el mundo. O sea, a eso es a lo que yo voy. ¿Puedo yo tener proyectos en esta tierra y desarrollarlos espiritualmente, aunque sean proyectos de lo que sea? Al César, lo que es del César, a Dios, lo que es de Dios. Lo que tengamos que hacer en este mundo, hagámoslo. Dice Colosenses 3.23. Y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. ¿Cómo? Para el Señor y no para los hombres. Ya sea que trabajes, ya sea que seas carpintero, abogado, médico, lo que sea. Donde Dios nos haya puesto, seamos fieles y responsables porque es lo que Dios va a premiar. Así que no creas que todo lo espiritual nada más es predicar, etcétera, etcétera. Un marido que ha amado a su esposa, una esposa que ha amado y respetado a su esposo, que ha sido buena madre y que a lo mejor no era ni directora de la escuela dominical, ni jamás dio un estudio de la Biblia, Dios la va a recompensar porque ella fue una buena madre, porque fue una buena esposa, porque fue una buena maestra, si a eso la llamó Dios. Dios premia la fidelidad, entonces lo espiritual no es solamente estar en la obra de Dios, como muy bien lo acaba de decir este Jonás. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.